La familia de Juan Ricardo Hernández tomó este jueves la difícil decisión de desconectarlo de las máquinas que lo mantenían respirando después de un incidente de ir al volante que lo dejó con muerte cerebral. Un solo puño me lo mató y él no era ni el que estaba en el volante, él era el pasajero. Según la policía de Miami, el acusado es el actor mexicano Pablo Lyle. El pasado domingo Lyle era el pasajero de un vehículo que interceptó a la víctima en plena vía. Enfurecido Hernández se bajó de su carro y golpeó la ventana gritando insultos. Lyle respondió propinándole un puñetazo en la cara que lo lanzó al suelo, dejándolo inconsciente. El actor que abandonó la escena luego se entregó a las autoridades. No, no, no puedo hablar absolutamente nada al respecto, no puedo tocar el tema. Lyle, que salió libre bajo fianza, pudo regresar a México con permiso de un juez. Declaró a la policía que actuó en defensa propia y temía por su vida y la seguridad de su hijo de seis años, que viajaba con él al momento del incidente. El actor enfrenta cargos de agresión y aún no está claro si con la muerte de Hernández los cargos podrían aumentar. Lo único que pido es que caiga todo el peso de la ley, todo el peso de la ley, para yo por lo menos sentir un poquito tranquilidad. La familia de la víctima ya cuenta con la asesoría legal de un abogado, mientras el actor deberá presentarse para una próxima audiencia en corte el próximo primero de mayo. En Miami, Florida, Lorraine Cáceres, Univisión.